El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Lógicos, deportes y la buena música para empezar el día positivamente. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigas, amigos de Televidentes? Buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa El Despertar. Acá estamos, acá empezamos, junto a todos ustedes, alegres, felices, contentos de compartir esta hora de programación con entretenimiento, con información, con diversión, viajamos, acá le damos recetas para la gastronomía, bueno, de todo tenemos en este programa. Llegamos, como siempre, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana y también nuestro reprise para las personas que madrugan un poquito más porque tienen que ir a trabajar, se levantan más temprano, mientras ustedes se bañan, mientras toman el cafecito, pues le acompañamos de 5 a 6 a.m. No hay excusa alguna para no ver el programa porque además también estamos en nuestras cuentas sociales, ahí colgamos los segmentos, colgamos varios de nuestros programas completos para que ustedes los puedan volver a ver, que cómo estamos es muy sencillo. Usted tome en este momento su teléfono, ahorita mismo. Tome su teléfono, vaya a la zona de buscar y coloque el nombre de Gafa TV Ecuador, así como el logotipo que usted vea bajito en la pantallita, tal cual. Ese es nuestro logo oficial, Gafa TV Ecuador, nos encuentra en Facebook, en Twitter, en YouTube, en cualquiera de las cuentas sociales. Qué lindo es poder compartir con ustedes ahí cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Bueno, nos escriben, nos dejan un mensaje, como ustedes gusten, y les vamos a contestar de manera inmediata. Hemos desplegado este equipo de producción, está tras cámaras ya nuestro compañero Agalo Fernando H, que es nuestro productor, Cristina Nupán, y bueno, todo el equipo y el personal que se levanta, pues tempranito para que ustedes tengan una señal de calidad. Mientras el sol va alumbrando, al despertar lo va acompañando. Ahora sí, permítenme contarles qué les hemos preparado para hoy, ¿no? Me emocioné un poquito en esto de estar conversando, la verdad es que para mí estar aquí junto a ustedes, ustedes me han dado mucho cariño y yo quiero retribuirlo de algún modo. Y les decía, hoy en cocina nuestro compañero Agalo Fernando H va a estar dialogando con la familia Tandalia. Se vienen varias actividades del grupo de la familia Tandalia, el congreso de maestro de maestros, bueno, hay un sinnúmero de cosas que nos van a estar detallando más adelante. Pintura Country, nuestra compañera Sonia Yuska en esta ocasión va a decorar un taburete con varios girasoles, les va a enseñarnos a ella a darle vida a estas cosas y que nos permitan, qué sé yo, sentarnos ahí mientras hacemos un debercito, un algo colorido y que sea mucho más bonito todavía. Más adelante estaremos en la entrevista del día y de ahí nuestro compañero Galo Fernando Hachig, de Loga, con el doctor Johnny Núñez apoyando como empresa privada a la organización de eventos tan bonitos como el que les comentábamos en días anteriores, ¿no? Como es esto del concurso de cometas. Así que estaremos también teniendo esas novedades. En salud vocal, el doctor Víctor Chiluisa nos habla sobre el blanqueamiento dental. Usted tiene planeado hacerse uno, ¿no sabe cuáles son los pros, los contras? Bueno, quédese pendiente que le vamos a contar eso también. Y claro, el doctor Vera nos tiene novedades sobre historia y cultura general. Y por supuesto, hoy estaremos escuchando en la parte final de la programación el buen folclor latinoamericano. Vamos a emocionar con eso. Ahí está toda la carne puesta en el asador. Como dicen los argentinos, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte comercial y a la vuelta de la pausa estamos ya con los detalles. Se nos viene el segmento de cocina. Quédese con nosotros. Regresamos con más de Al Despertar. Jack Club, el mejor centro de espectáculos de la capital. Te invita a disfrutar todas las semanas con los mejores artistas nacionales e internacionales. Grupo en vivo de planta, pista iluminada, pantallas gigantes, las mejores mezclas de audio y video. Karaoke Show, organizamos todo evento social. Jack Club, en la Gonzalo Cabezas, S10815 y subteniente Michelena. Bajos del Hotel Metrópolis, sur de Quito. Contamos con seguridad y parqueadero privado. El mejor alojamiento, reservaciones, franklinvayas arroba gmail punto com o llámenos al 099-1956-790. Jack Club, otro estilo. Unidad Educativa Particular William James, Bilingüe Heart School. Hacia la excelencia en educación, con varios años de experiencia al servicio de la comunidad educativa. Nuestra oferta académica, educación general básica, educación inicial 1 y 2, preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior, muy pronto, bachillerato. Tenemos el mejor espacio con un ambiente sano y seguro para sus hijos. Además, contamos con laboratorios de computación, inglés, ciencias, audiovisuales, aula virtual, internet, talleres y club de natación, fútbol y artes marciales. Conozca nuestras instalaciones, matrículas abiertas, cupos limitados. Separa tu cupo ya. La educación es como un riachuelo que desemboca en el mar de la sabiduría. Levantate, prepárate, es momento ya de despertar. Es divertido, es especial aquí. Al despertar te sentirás como en tu hogar, muy bien. Con al despertar, entretenimiento familiar y más. Al despertar. Siga con nosotros y su programa Al despertar. Acá estamos, continuamos amigas y amigos de Televidentes. Qué gusto que es poder compartir con ustedes, para quienes se enganchan con nosotros desde este momento. Bienvenidos y bienvenidas. Acá en su programa Al despertar siempre tenemos buena información, entretenimiento y buenos consejos. Precisamente a eso es a lo que voy en este momento. Si usted en su casa en este momento está pensando, ¿y ahora qué le doy de cumpleaños a esa persona que tanto quiere? Dele una decoración floral. Que llega gracias a San Garda en florería. Para cualquier tipo de evento, para cualquier festividad, para cualquier ocasión. Simplemente sorpréndale con una decoración floral de San Garda en florería. Estamos ubicados en la avenida Gaspar de Villarreal y calle El Sol. Puede usted escribirles al WhatsApp en este momento para que le envíen fotos, le envíen alguna proforma. Es el 09690-64550, tal como lo ve en pantalla, 09690-64550. San Garda en florería, un detalle fino desde tiempos inmemorables. Bien, les habíamos mencionado que en el segmento de cocina, nuestro compañero Galo Fernando Achig dialoga con la familia Tandalia. Se nos vienen varias actividades y precisamente las detallan a continuación. Gracias amigos televidentes, nos encontramos aquí con buenas noticias. En el consorcio gastronómico, las escuelas de chefs. Nos acompaña esta mañana la familia Tandalia. Vamos a empezar el diálogo con el chef William Tandalia. Don William, se viene un evento muy grande, la fritada. Cuéntenos cómo nace y para qué nace este evento. Bueno, un gusto igual volver a la casa, al programa El Despertar, juntamente con el consorcio. Indicarles que estamos haciendo tres eventos importantes antes de cerrar con broche de oro el maestro de maestros. Este 29 de septiembre vamos a hacer la fritada para 7 mil personas. Este evento va dirigido para todos los de las escuelas, ¿no? Porque ustedes saben que ahora la situación en el país está media caótica. Todos hemos visto hacer dos presentaciones de este tipo para que los muchachos saquen fondos, para que continúen su carrera, ¿no? Ya que esta carrera es un poco costosa y a la vez es muy espectacular, ¿no? También nos acompaña la chef Rita Tandalia de Chef School. Cuéntenos cómo se siente usted volver a hacer el segmento en El Despertar. Bueno, muy contenta e igual muy agradecida justamente por el rating que tienen en el canal. Igual invitar a toda la gente que nos vea, van a aprender muchísimo. Nosotros como el consorcio de escuelas gastronómicas estamos acá justamente para compartir un poco más de todo lo que sabemos. En este caso vamos a impartir clases de cocina internacional y obviamente cada uno de acá de mis hermanos va a ir hablando de todo lo que se viene. Vienen cosas nuevas, cosas muy novedosas y volver a hacer solamente la invitación y recordarles que yo soy de la escuela Chef School. Muchísimas gracias. ¿Está ubicada dónde la escuela? Bueno, tenemos dos, una en Calderón y la otra que está ubicada en Ponciano Alto. Esas son las dos escuelas. También nos acompaña el chef Braulio Tandalea. Don Braulio, ¿usted a qué escuela representa? Bueno, yo represento a la Escuela Latin Chef. Es una escuela especializada en lo que es para chef panaderos pasteleros. Y al igual agradecerle por regresar de nuevo acá El Despertar, ya que era un segmento que todo el mundo lo pedía. Y ahora como están en Caluñón, entonces va a estar mucho mejor. Sí, a ustedes les agradecemos por seguir confiando en El Despertar. También el chef José Tandalea, de la escuela de San Golquí, ¿no? ¿Dónde está ubicado el chef? Buenas tardes con toda la audiencia. Estamos ubicados en San Golquí, en la calle Bolívar y Colombia. ¿Qué nomás se aprende allá? Cuéntenos un poquito de la experiencia que tienen ustedes por ahí. Ya, bueno, nosotros en San Golquí ya estamos, ahora justo ya cumplimos 13 años. Tenemos todo lo que son cocina nacional, internacional, panadería, pastelería, repostería, bares. Bueno, todo lo que engloba lo que es la gastronomía en sí. ¿Qué decirle a los estudiantes? ¿Por qué acudir a la escuela de chef? Bueno, nosotros, como hace un momento le dije, la trayectoria de nosotros es de 13 años. Estamos ya, somos los pioneros en los valles y esa es nuestra carta de presentación. El tener una buena trayectoria y eso habla mucho de lo que es el consorcio y la escuela del valle en sí. Bueno, vamos a conocer también al chef Carlos Tandalia, el menor y el que le gusta el chocolate. Cuéntenos un poco su experiencia como chef. Buenos días. Sí, es muy importante, ¿no? El consorcio está dedicado a formar profesionales de calidad y 100% hoteleros. Mi profesión es lo que es la rama dulce, ¿no? Dentro de eso, panadería, pastelería, el arte en caramelo, chocolatería. Todo eso va a ser brindado en el canal, en charlas rápidas que se va a dictar. Y bueno, como consorcio, nuestros alumnos siempre van a ser 100% garantizados. Cuéntenos, ¿por qué eligió usted el chocolate? ¿Era goloso? No tanto eso, ¿no? Como ustedes saben, un chef tiene que saber de todo. Mi fuerte es esta rama, pero sé de todo. Muy bien, agradecemos. Y para terminar, chef William Tandalia, háblenos un poco, si viene maestro de maestros. ¿Qué se tiene preparado para este año? Bueno, es del cuarto congreso, donde vamos a hacer el 80% es panadería, pastelería, chocolatería, caramelo, ¿no? Viene gente muy importante del medio hotelero y gastronómico. Vienen dos chefs de Argentina del programa Utilísima, que es la Mirta, donde ella tiene 250 mil seguidores. Y también viene Fresco, ¿no? Que es otro chef especializado en todo lo que es chocolatería y bombonería fina, ¿no? De aroma. Ahora más de eso le ofrecemos a todos los estudiantes una parrillada de 60 metros, donde que vamos nosotros mismos a hacer la parrillada y cada uno de nuestros alumnos se va a usar su propia parrilla. Obviamente esto va a terminar con una fiesta, porque Chef Center cumple 20 años y hay que festejarlo, ¿no? Usted sabe que tener una empresa educativa y por donde que han pasado grandes personajes de la vida gastronómica, hay que festejarlo y celebrarlo, ¿no? De paso, por este medio quiero invitarles al maestro de maestros, que va a ser en noviembre, el 23 y el 24, que no se lo pueden perder. Siempre innovando, siempre a la vanguardia de la gastronomía en nuestro país. Siempre que nosotros estamos, siempre innovando, es por eso este tipo de congresos que se hacen, ¿no? Para que todos nuestros alumnos sepan el por qué. Este congreso es vivenciar. No es el típico congreso que indican cosas que ya todos lo sabemos, ¿no? Aquí nuestro es vivencial. Si yo tengo 20 años de experiencia, ¿cómo me mantuve en ese puesto y cómo ascendí? Y la otra persona es el jefe que nos inculcó esa profesión, por eso se llama maestro de maestros, ¿no? Bueno, para despedirnos, reitremos la invitación para el primer evento que se avecina, el 29 de este mes. El 29 no se lo pueden perder. Estamos haciendo la fritada para 6 mil a 7 mil personas. El costo es de 5 dólares. Está incluido una bebida, está incluido artistas, y también va a haber una pequeña feria gastronómica, igual, donde pueden, a más de la fritada, disfrutar de varios platos típicos también de nuestra capital, ¿no? No se olviden, este 29 de septiembre, acá estamos ubicados en el antiguo Coamal, en el mercado de Chiriaco. Ahí se va a realizar el evento. Sí, ahí vamos a estar con todas las personas que nos están apoyando, que son nuestros alumnos, y todas las escuelas, en este caso, que es el consorcio, y gracias a ustedes por también poder difundir por este medio estos eventos que tiene que saberlo a toda la comunidad, ¿no?, del Ecuador. Queremos agradecer a la familia Tandalia y a la Escuela de Chips por habernos hecho conocer todas las novedades que se vienen en cuanto a la gastronomía. No lo dude, este 29 de septiembre, todos a colaborar con este evento de la fritada más grande del mundo. Regresamos con ustedes, compañeros de estudios. Muy buenos días. Muy bien, ahí están varias de las actividades que se nos vienen por parte del grupo Tandalia, de esta familia que organiza un sinnúmero de cosas en cuanto a la gastronomía. Así que nosotros también estamos pendientes de todas y cada una de ellas. Ahí estaremos bienvenidos nuevamente a esta que siempre ha sido su casa, ¿no?, al despertar. Qué gusto que es poder estar nuevamente trabajando de manera mancomunada con la familia Tandalia. Así que, amigas, amigos, yo también les tengo varios consejos, ¿no? Ahora les quiero decir, todavía está preocupado en si encontrará o no encontrará un cupo para el ingreso de su hijo o su hija a la escuela. Todavía tenemos. ¿Dónde? En el sur de la capital. Ciudadela ecuatoriana. Calles Clemente, Concha y Joaquín Enríquez le está esperando la unidad educativa particular. William James. Con un cupo para su hijo, para su hija. Educación inicial, educación básica. Llame sin ningún tipo de compromiso al 2691-282. 2691-282 es el número de la unidad educativa particular. William James. Ahí le estábamos esperando. En el sur de la capital. Ahora es momento de pasar al siguiente segmento, amigas y amigos de Televidenta. Se nos viene Pintura Country con nuestra compañera Sonia Yuska. Y en esta ocasión nos va a enseñar a decorar un taburete con varios girasoles. Veamos entonces cómo queda esta preciosura en las manos de nuestra compañera Sonia Yuska. Gracias, muy buenos días. En esta ocasión les voy a presentar un taburete con las famosas margaritas. Como saben, adelantamos, es repetitivo, pero es muy importante. Pusimos un sellador a base de agua, dejamos secar, lijamos y dimos una pintura blanca, perdón, amarilla, que es acrílico, es decir, que es a base de agua. Aquí lo que nosotros hicimos fue el stipling, es el centro de las flores, que es una especie de ponceado. Lo que vamos a trabajar es, vamos a hacer como un paso a paso de cómo se trabajan las margaritas. Aquí yo lo que cojo es un color terracota y en la punta, para eso voy a utilizar un pincel, perdón, un pincel redondo. Y siempre tiene que estar húmedo. Pongo en la punta blanco y voy a hacer, siempre lo que voy a trabajar es una especie de cruz. Uno, dos. Es muy importante que siempre pongamos la pintura blanca para cada pétalo, para cada dos pétalos. Una vez que esté hecho la cruz, vamos a trabajar un derecho, un izquierdo. Un derecho, un izquierdo. Acá tenemos ya adelantado nuestras margaritas. Lo que vamos a hacer ahora es, ahora en cambio, con el mismo pincel, no necesito lavar. Voy a poner ahora con un naranja, con un naranja quemado, y voy a llenar en blanco, pero mucho más blanco. Esto es, el pétalo que vamos a trabajar es en la mitad y un poco más corto que los que están en la parte de abajo. Cuando ustedes trabajan pinceladas, tienen que tratar de que nuestra colita, la colita de nuestra pincelada, que esta es una pincelada gota, siempre sea perfecta. Y que terminen aquí y que se vea esto perfecto. No se olviden de visitarnos en nuestra página web, que es www.sonialiusca.com Y también de buscarnos en YouTube con el mismo nombre, donde ustedes podrán encontrar todos los videos que hemos salido a lo largo de este tiempo en la televisión. Mire, una vez que está listo, vamos a trabajar lo que son las hojas. Aquí en esta parte tenemos ya adelantado, voy a usar igual un pincel redondo, es más, voy a utilizar el mismo, le lavo, voy a llenar con pintura verde, verde oscura, y puedo llenar con un verde claro. Y también voy a poner en la punta blanco, es decir que aquí tenemos triple carga. Las hojas de la margarita son así, topo. Esa es la hoja de la margarita, no es la típica hoja que se suele hacer con pincel plano. Miren que la colita es importantísima. Traten de no virar las cosas cuando ustedes trabajan pinceladas, porque si les contratan para pintar una pared, ¿cómo viran la pared? Eso es muy importante. Una vez que está listo, lo importante es poner arabescos. Los arabescos son importantísimos, porque estos nos dan movimiento y nos complementan nuestro diseño. Miren, practiquen, disfruten de las manualidades y sean muy felices. Muchas gracias. Que bonito que queda, ¿no? La verdad es que para mí los girasoles es la flor que más me encanta, es ese detalle fino, ese detalle especial. Creo que un girasol, la verdad, es que le da mucho ánimo, da mucha energía. Y a uno, pues, eso es lo que le motiva siempre, ¿no? Hay una historia aparte de los girasoles que a mí me encanta. Quisiera compartírselas a todos ustedes, amigas y amigos que están del otro lado de la pantalla. Qué lindo que es poder conversar este tipo de cosas, ¿no? En algún momento yo leía un texto, un libro y me decía, ¿por qué se le llama girasol a esta hermosa planta? Bueno, lo cierto es que, para resumirles a ustedes, en tiempos de antaño, en la época griega, había una ninfa que se llamaba, o sea, una ninfa que estaba enamorada del sol. Y precisamente ella, pues, todos los días salía a verla al sol, desde que asomaba por el horizonte hasta que se ocultaba. Entonces, dicen que los soles comandados por Zeus, viendo todo esto, pues, se les resumo, ¿no? Lanzan un rayo y la convierten en una flor para que ella todos los días esté apoyándole y viéndole a ese hermoso astro que tenemos en el cielo, como es el sol. Bueno, ahí está, una pequeña historia. La hemos resumido acá, ya que vimos los girasoles en este taburete, de hecho, por nuestra compañera Sonia Yuska. Acá continuamos con más, amigas y amigos televidentes. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta estamos ya con el segmento de la entrevista del día y también estaremos con Salud Bucal. Así que usted no le puede cambiar de canal, quédese enganchado a nuestra señal. Esto es Alfa TV, canal número 3 en Cable Unión. Ya sabe que llegamos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Todos los días estamos acompañándose. Si tiene que madrugar un poquito más, vea nuestro reprise. De hecho, para quienes lo están viendo, pues, abrazo gigante. Es de 5 a 6 a.m. Así estamos, entonces. Un corte comercial y volvemos ya con mucho más. De con nosotros, regresamos con más de Al Despertar. Ya Clau, el mejor centro de espectáculos de la capital. Te invita a disfrutar todas las semanas con los mejores artistas nacionales e internacionales. Grupo en vivo de planta, vista iluminada, pantallas gigantes, las mejores mezclas de audio y video, karaoke show, organizamos todo evento social. Jack Club, en la Gonzalo Cabezas, S10815 y subteniente Michelena. Bajo del Hotel Metrópolis, sur de Quito, contamos con seguridad y parqueadero privado, el mejor alojamiento, reservaciones, franklinvayas arroba gmail punto com o llámenos al cero noventa y nueve diecinueve cincuenta y seis siete noventa. Jack Club, otro estilo. Unidad Educativa Particular William Jenks, Bilingüe Hard School. Hacia la excelencia en educación, con varios años de experiencia al servicio de la comunidad educativa. Nuestra oferta académica, educación general básica, educación inicial uno y dos, preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior, muy pronto, bachillerato. Tenemos el mejor espacio con un ambiente sano y seguro para sus hijos. Además, contamos con laboratorios de computación, inglés, ciencias, audiovisuales, aula virtual, internet, talleres y club de natación, fútbol y artes marciales. Conozca nuestras instalaciones, matrículas abiertas, cupos limitados. Separa tu cupo ya. La educación es como un riachuelo que desemboca en el mar de la sabiduría. Levantate, prepárate, es momento ya de despertar. Es divertido, es especial aquí. Al despertar te sentirás como en tu hogar, muy bien. Con al despertar, entretenimiento familiar y más. Al despertar. Acá estamos de vuelta, continuamos con más de la programación. Hay quienes nos estaban preguntando en redes sociales cómo se llamaba la ninfa que la convirtieron en girasol. Era Clitia su nombre. Así era como se llamaba en aquel entonces el sol, pues para los griegos es el dios Helios. Esta hermosa ninfa era la que estaba enamorada de Helios. El gran astro de los cielos, como el sol que nos alumbra todos los días, así como le alumbra a usted al despertar. ¿Dónde nos encuentra en nuestras cuentas sociales? Bueno, tome nota, tome su teléfono, su tablet, su computador o su laptop. En este momento vaya a sus redes sociales y coloque el nombre de Gafa TV Ecuador. Así como ese logotipo que usted lo ve acá abajo en la pantallita, así estamos. Ese es nuestro logotipo oficial. Gafa TV Ecuador en Facebook, en Twitter, en YouTube. Déjenos un comentario, déjenos ahí un mensajito. Si tiene una fiesta, invítenos. Ahí estaremos con las cámaras del despertar, ¿no? Apoyando siempre a las actividades de nuestro pueblo aquí en la ciudad de Quito. En el centro, en el norte, en el sur, donde nos ve muchísima gente. En el sur de la capital, en la Magdalena, en la ecuatoriana, en la Villaflora, en el recreo. Estamos también por ahí en la gatazo, nos dicen. Bueno, abrazo gigante para todos ustedes que están siempre pendientes de nuestra programación. Es momento ya de pasar al siguiente segmento y es la entrevista del día. Nuestro compañero se ha trasladado para conversar, Galo Fernando Hachis, con el doctor Johnny Núñez. Desde la empresa privada también se apoya a actividades tan bonitas como las que le presentamos, el concurso de cometas. Veamos entonces qué es lo que nos han preparado en esta ocasión. ¿Qué opina usted de este tipo de eventos que se desarrollan en la ciudad? Bueno, es un evento muy bonito, recordar las tradiciones de los niños en el verano con este viento. Uno mismo va a hacer la cometa, aquí le enseñan a hacer la cometa, la arman, le dan los materiales y luego los niños la hacen volar. Todas las cometas que están volando detrás de nosotros es una fiesta para la gente del centro de Quito y para todos los visitantes de Quito que vengan al Pantecillo. Son juegos tradicionales que no se deben perder. ¿Qué otro tipo de juegos deberían impulsar de parte de las autoridades? Bueno, hay que impulsar a conservar las tradiciones, ¿no? Esto de las cometas en el verano, pero los juegos de las canicas, de las bolas, de los trompos que están bonitos, de los pepos. Bueno, hay muchos juegos tradicionales que se deben ir preservando en la niñez sobre todo, para que se vayan identificando con la ciudad, se identifique con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones del Ecuador. No solamente pasar en la computadora y en los juegos electrónicos que hay ahora, sino jugar esto, salir al aire libre, disfrutar de la naturaleza, hacer amigos, hacer vecinos, compartir con el vecindario y aquí, con todo el centro histórico de Quito. Con todo gusto, aquí estamos disfrutando, seguiremos disfrutando esta mañana y también a dar un paseo en caballo aquí en el Panecillo. Invite, invite a la gente que no conoce el Panecillo, no ha venido, todo lo bello que existe acá. Bueno, el Panecillo es un lugar con una vista magnífica, desde aquí se ve toda la ciudad para el norte, toda la ciudad para el sur, el este y el oeste. La gente de Quito debe venir al Panecillo, debe venir a este punto tan tradicional de la ciudad, Xungoloma, nacido en el corazón, en la antigüedad, en los quitus, en los caras y luego con los incas, continúa la tradición y la fundación de Quito, al pie de esta montaña. Hay que venir a disfrutar de la naturaleza en este verano, en Xungoloma, el Panecillo, en donde hay magnífica comida. Aquí hay un patio de comida tradicional, tomado por una cooperativa de mujeres, en donde se degusta esa comida de manera exquisita. Lugares hermosos que tenemos que conocer, ¿no? Claro, que debemos conocer, debemos venir a mirar nuestra ciudad, apropiarnos de nuestra ciudad, de nuestro espacio, de esta ciudad que nació en este centro histórico. Muchísimas gracias, doctor. Con todo gusto, Galo. Siempre a la orden. Al despertar Qué lindo que es que la empresa privada también se suma a este tipo de actividades, ¿no? Que apoyen siempre a la organización, en este caso de Xungoloma, que es la que realizó el evento del concurso de cometas ahí en ese lugar tan bonito como es el Panecillo. Entonces, le agradecemos, pues por eso, al doctor Johnny Núñez y a quienes quieran sumarse a este tipo de iniciativas, ya saben, pueden comunicarse a nuestros distintos números telefónicos. Acá estamos nosotros para hacer ese nexo directo. Es el 32 80 3 84. Somos el nexo entre usted y quien vaya a apoyar a este tipo de iniciativas. También quiero darles un consejo importante, amigas y amigos televidentes que están del otro lado de la pantalla y que tienen dudas todavía porque no consiguen un cupo para su hijo o su hija. Bueno, en el sur de la capital, en la Ciudadela Ecuatoriana, está la Unidad Educativa Particular William James, esperándole a usted para darle educación inicial, educación básica a sus niños, ¿no? Próximamente también tendremos bachillerato, instalaciones de calidad, laboratorios de última tecnología, calles Clemente Concha y Joaquín Enríquez en la Ciudadela Ecuatoriana Sur de la Carita de Dios. La Unidad Educativa Particular William James le está esperando. Llámenos ya al 26 91 282, 26 91 282, sin ningún compromiso para que converse con la gente encargada de esta prestigiosa entidad educativa. Así nosotros vamos a pasar a nuestro siguiente segmento, es salud bucal con el doctor Víctor Chiluisa. Y claro, él en esta ocasión nos va a hablar sobre el blanqueamiento dental. ¿Quiere hacerse usted un blanqueamiento dental? ¿No sabe cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Bueno, adelante entonces al doctor Víctor Chiluisa. Buenos días, soy el doctor Víctor Chiluisa y bienvenidos a su segmento de salud bucal. Gema Dental, recuerda, estamos ubicados al sur y al norte y resolvemos sus problemas de salud bucal. Creamos sonrisas preciosas. Hoy vamos a hablar acerca del blanqueamiento dental. El blanqueamiento dental está indicado en los pacientes en los que las piezas dentales por efecto del tiempo y de ciertos alimentos que pueden llegar a pigmentar externamente a las piezas dentales han hecho que cambien de color, se vuelven más amarillitos. Entonces nosotros utilizamos agentes que van a tratar de remover estos pigmentos en forma superficial. Hay que aclarar algo en este punto. El blanqueamiento dental no significa que el esmalte se deteriora, que se pierde el esmalte, como dicen algunos pacientes. No es así. No le vuelve frágil a la pieza dental. Puede ser que haya un efecto secundario, la sensibilidad, es verdad. Pero no es porque el esmalte se haya perdido. Simplemente el agente de blanqueamiento lo que hace es remover los pigmentos que se han adherido a través del tiempo en la superficie de las piezas dentales. Se remueven estos pigmentos, restos de alimentos, manchas superficiales, por un efecto químico. Lo que hace es retirar, remover, decía, estos pigmentos, pero sin alterar la composición química ni la estructura microscópica del esmalte. Se hace por lo general en dos sesiones. En la primera sesión ya tenemos efecto, ya tenemos un efecto visual, ya tenemos un efecto comprobado. Cuando nosotros tenemos una escala de colores al inicio entre el paciente, tomamos el color inicial y luego, después de este tratamiento de blanqueamiento, tomamos el color final, que sería el tono deseado. Si es que no es así, podemos hacer una segunda aplicación para lograr lo que queremos, el efecto deseado. Es necesario también recordar que para entrar a este tratamiento de blanqueamiento, los dientes, lógicamente, deben estar limpios. Por eso es que se recomienda, antes de este tratamiento, hacer una profilaxis, una limpieza dental. Recordemos que el blanqueamiento dental blanquea dientes, pieza dental natural, no blanquea restauraciones, no blanquea las calcitas. Entonces, si es que tienen los pacientes restauraciones en la parte anterior, en estos dientes, pues luego habrá que retirarlos, porque los dientes quedan blancos, pero no las restauraciones. Luego se retiran estas calcitas, se coloca un tono acorde al que hayamos alcanzado y conseguimos la estética. Estos tratamientos de blanqueamiento, después de estos tratamientos de blanqueamiento, pueden tener, como decía antes, una sensibilidad. Que eso es pasajera. Esta sensibilidad va pasando más o menos de unos tres días, aproximadamente. A veces, bajo ciertas circunstancias, los pacientes sí pueden experimentar sensibilidad prolongada. Si es que ese es el caso, pues habrá que ingresarle al paciente en tratamientos de desensibilización, perdón, con aplicación de flúor. Un flúor gel, un flúor en laca, que se coloca en las superficies de estas piezas dentales y que estimula la remineralización, ya que el organismo naturalmente se encarga de remineralizar estas piezas dentales. Este es el proceso de blanqueamiento dental que lo hacemos aquí en la clínica Gema Dental. Recuerde que estamos ubicados al sur, en el sector La Magdalena, y al norte también en el sector De La Kennedy. Estamos gustosos de recibir sus sugerencias, sus comentarios. Nos pueden escribir al correo, a nuestro correo, nuestro correo electrónico es gemadentalmagdalena.gmail.com En pantalla van a encontrar los números de teléfono. Por favor, estamos gustosos de recibir sus contactos, sus sugerencias. Eso es todo por ahora. Les agradezco mucho. Soy el doctor Víctor Chiluisa. Que tengan un buen día. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Víctor Chiluisa por despejar algunas dudas. Y también a ustedes seguramente les habrá servido de mucho que están del otro lado de la pantalla y estaban pensando en hacerse un blanqueamiento dental. Pues bueno, ahí están entonces todas las novedades. Y acá continuamos con más porque yo tengo consejos para todos ustedes, amigas y amigos televidentes que están pensando en conquistar a esa persona que tanto quieren, ¿no? Vuelvanse un poquito románticos. No pasemos de moda esos buenos modales. Entréguenle una decoración floral que llega gracias a San Garda en florería a precios módicos que se acomodan a su bolsillo para que usted sorprenda a esa persona que tanto quiere. ¿Dónde está San Garda en florería? Bueno, estamos en la avenida Gaspar de Villarreal y calle El Sol. Ahí en el centro norte de la capital ecuatoriana con un detalle fino. O si no, no se vaya hasta allá, sino escríbales al WhatsApp al 09690-64550. 09690-64550 es el número de San Garda en florería. Nosotros con esto queremos irnos a la pausa. También invitamos a que nos acompañe en todas nuestras cuentas sociales. Ustedes nos encuentran como Gafa TV Ecuador en Facebook, en Twitter, en YouTube. En nuestra página web estamos como www.gafatv.com. Así que nosotros acá como programa también estamos conectados con la tecnología y lo que dicta hoy en día las redes sociales. Un corte publicitario. Volvemos ya con el doctor Vera. También estaremos escuchando la buena música. Esto es su programa Al Despertar. Quédese con nosotros. Regresamos con más de Al Despertar. Yaclao, el mejor centro de espectáculos de la capital. Te invita a disfrutar todas las semanas con los mejores artistas nacionales e internacionales. Grupo en vivo de planta, vista iluminada, pantallas gigantes, las mejores mezclas de audio y video, karaoke show, organizamos todo evento social. Yaclao, en Agonzalo Cabezas, S10815 y subteniente Michelena. Bajos del Hotel Metrópolis, sur de Quito. Contamos con seguridad y parqueadero privado, el mejor alojamiento, reservaciones, franklinbayas.com o llámenos al 099-1956-790. Yaclao, otro estilo. Unidad Educativa Particular William Jenks, bilingüe Hall School. Hacia la excelencia en educación, con varios años de experiencia al servicio de la comunidad educativa. Nuestra oferta académica, educación general básica, educación inicial 1 y 2, preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior, muy pronto, bachillerato. Tenemos el mejor espacio con un ambiente sano y seguro para sus hijos. Además, contamos con laboratorios de computación, inglés, ciencias, audiovisuales, aula virtual, internet, talleres y club de natación, fútbol y artes marciales. Conozca nuestras instalaciones, matrículas abiertas, cupos limitados. Separa tu cupo ya. La educación es como un riachuelo que desemboca en el mar de la sabiduría. Sentirás como en tu hogar, muy bien, con Al Despertar, entretenimiento familiar y más, Al Despertar. Estamos de vuelta, continuamos con más de la programación de Al Despertar. Amigas y amigos televidentes, quienes en este momento acaban de cambiar de canal y se quedaron sujetos en el número 3 en Alfa TV de Cable Unión. Y dicen, bueno, ¿y ahora qué hora les veo a estos chicos? ¿A qué hora les veo a este programa? Llegamos siempre de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana y nuestro reprise es de 5 a 6 a.m. Ahí nos pueden ver todos los días, amigas y amigos. Siempre tenemos información, entretenimiento, diversión, deportes, turismo, gastronomía. Bueno, esto es un magazine familiar para que usted lo disfrute y siempre esté enterándose, tenga tiempo para compartir y para hacer una cosita más. Siempre actividades, hacer las actividades es bueno, ¿no? Así que por eso nos preocupamos hacia sus actividades nosotros desde acá desde la programación de Al Despertar. También le quiero decir, ¿no? Que nos puede dejar un mensaje, un comentario en nuestras cuentas sociales si ustedes lo gustan así. Estamos como Gáfate de Ecuador en Facebook, en Twitter, en YouTube o pueden llamarnos al set principal al 32 83 84. Tiene alguien que está cumpliendo años, quiere que le mandemos un saludito. Bueno, el programa está a su disposición. 32 83 84 es el número de nuestro set principal. Empieza a hacer un poquito de calor acá ya en la capital, ¿no? Este sol sí que nos golpea fuerte, así que tome las medidas de caso, póngase bloqueador. De verdad, hay que prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? En las que el sol también puede resultar contraproducente. Póngase bloqueador, salga con un busito manga larga, una sombrilla. Bueno, utilice todas las medidas del caso para no tener complicaciones más adelante. Mientras tanto, yo les quiero dejar un segmento que es muy importante y es el de Historia y Cultura General junto al doctor Ramón Vera. Y claro, él siempre nos tiene nuevos temas para conversar con nosotros y ampliar nuestro bagaje cultural. Adelante, doctor. Amigos oyentes, en los últimos años nos ha quedado una inquietud. Recibimos lecciones de economía, economía, economía. Pero una cosa es la economía en el pizarrón, que otra es la economía cuando uno tiene que ir al mercado. Por eso que yo creo que mi madre y las madres del mundo son los mejores economistas. Jamás nos hemos acostado con el estómago vacío. ¿Cómo será la economía? Unos con toda comodidad, otros pobres. Pero ese economista que es la mujer, la madre de casa, es incomparable. La economía en los últimos 50 años ha dependido de un premio Nobel, Kenneth Joseph Arrow. Repito, Kenneth Joseph Arrow, nacido en 1921 en Nueva York. El colegio o la escuela estudió en Nueva York, en sus estudios secundarios y universitarios en la Universidad de Columbia. En la Segunda Guerra Mundial fue llamado al ejército y fue capitán y estuvo en la rama de meteorología. La meteorología alcanzó, especialmente en los Estados Unidos, un desarrollo incomparable. Pues hasta la guerra. Y en las guerras salen una serie de nuevos inventos, aparatos, el avión a reacción y toda esa serie de elementos que ya en la vida de paz pesan. Y así fue como estuvo en meteorología. ¿Y por qué este genio estuvo ahí? Porque los americanos se daban cuenta que este señor era valioso. Ellos estudian. ¿Qué le pasó a Napoleón cuando quiso invadir Rusia? Napoleón había invadido Europa, pero cuando quiso invadir Rusia se dio con la piedra en los dientes. No contó con esta rama de meteorología importante en la vida civil y en las contiendas bélicas. Entonces, regresó Napoleón en Arapos con un ejército vencido. Pero a Kites le pasó lo mismo, aunque avanzó hasta las puertas de Moscú, donde hay los cazamatas para detener a los tanques, un monumento gigante que representa que hasta ahí avanzó y quedó derrotado. En el día B, de la toma de Normandía, ya se tenía más conocimiento de la meteorología. Y los alemanes también sabían, pero los americanos, con mayor conocimiento y con más material bélico, desembarcaron. Y este es un hecho histórico. Y vamos a dar hasta las curiosidades. Pues estos señores tuvieron la paciencia de llevar bloques de cemento y votaron en las playas de Normandía. Y cuando votaron, luego del desembarco ese del día D, cuando votaron los paracaidistas, un alto porcentaje de estos eran muñecos, muñecos con sonido que simulaban que me trasllaban. Entonces, este fue un engaño y un conocimiento de meteorología. Kenneth Arrow estuvo con profundos conocimientos sobre estadística. Estuvo de profesor en la Universidad Winston Churchill de Cambridge. Luego había de ser profesor en Harvard. No estamos hablando de cualquier universidad. Estamos hablando de las mejores universidades del mundo. Cambridge, Harvard. Fue en el año 1972 premio Nobel de Economía. También, las teorías que él plantea son realmente nuevas. Todos los economistas, grandes o pequeños, se les puede considerar como alumnos o aficionados a la economía de Arrow. Tiene la teoría del equilibrio general. Nadie ha hecho tanto cambiar la forma de pensar en la economía del mundo. Medio siglo ha influido en los economistas del mundo, en la ciencia, la política, la filosofía y el medio ambiente. Señores, hemos hablado de uno de los grandes economistas que ha transformado el mundo de la economía. Y ahí tenemos una economía como la de Estados Unidos, la de Europa. Pero parece que Dios nos prueba. Seguimos una línea ascendente. Y como que dice, hasta aquí nada más llegó el hombre. Y por todas las teorías buenas o exitosas, llega un momento que las civilizaciones descienden otra vez a cero. Ese es el triste destino o el feliz destino del hombre. Volver a la tierra como Dios llegó. Muchísimas gracias por el espacio, a Galito H. Y a ustedes, mucho más les agradezco por la paciencia de escuchar. Muchísimas gracias al doctor Ramón Vera por siempre estar pendiente de que nuestro bagaje cultural y nuestro conocimiento se amplíe un poquito más. Él siempre tiene temas de interés general para toda la gente que nos está viendo, que nos está sintonizando a través de Alfa TV, canal número 3 en Cabo Unión, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Yo les tengo consejos a ustedes, quizá no como los del doctor. Pero son consejos necesarios. Todavía no tiene cubo para su hijo, no sabe a dónde llevarle. Vamos hacia el sur y yo les espero ahí. En la ciudadela ecuatoriana, calles Clemente, Concha y Joaquín Enríquez, está la unidad educativa particular William James. Con laboratorios de última tecnología, instalaciones de calidad, tiene educación inicial, tiene también educación básica. Ya mismo inauguramos el bachillerato. Sin ningún compromiso, llámenos al 2691-282. 2691-282 es el número de la unidad educativa particular William James. Muy bien, así vamos a la última parte de nuestro programa. Nos estamos despidiendo de a poco. Bueno, ahora vamos a escuchar la buena música. El folclore latinoamericano se hace presente en nuestra programación y viene sonando fuerte. Escuchamos entonces al grupo Libertad Andina. Sub nicest. Una pequeña música. Unidad de propiedみ. Unidad de propiedad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.